Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El ataque reciente en Cañete, Chile, donde tres carabineros perdieron la vida en una emboscada, ha desencadenado críticas contundentes hacia el gobierno de Gabriel Boric. Sebastián Cuchillo e Isa Aguirre han arrojado luz sobre la presunta motivación detrás del ataque, señalando la venganza por la condena de Yaitul. Además, Isa Aguirre ha acusado al gobierno de ser cómplice de este caos, sugiriendo que su inacción se debe a una afinidad con grupos violentos y una actitud de complacencia hacia el desorden que han generado. También señala que si realmente quisieran el orden terminarían con esto en un par de días pero que jamás lo harán. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Estos hueones quieren el caos total, eso es lo que realmente están haciendo. Todo lo otro es una fachada para la tele y más. Hay que exigir que este gobierno realmente sí quiere demostrarnos a los chilenos de bien que quiere hacer una puta mierda, va a mandar un comando de élite a intervenir esa zona. Pero no lo van a hacer nunca, porque les gustan esos hueones, les gusta la campaña. Manga de chanta, hijos de puta. Como presidente de la república, yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición. Gente, hablemos en serio. ¿Ustedes creen que si este gobierno miserable, este gobierno de parásito, realmente le interesara poner freno a esta ola terrorista impactante de la CAMP, después de lo que evidentemente es una respuesta a la condena en contra de su líder máximo, Héctor Yaitul, este gobierno miserable no haría algo si es que realmente lo hiciera? ¿Cuánto se demoraría un comando de élite del ejército enviado con todos los poderes y todas las potestades por parte del Ejecutivo a intervenir a la CAMP metido ahí en el meoio del asunto de la Araucanía? ¿Cuánto se demoraría un comando de élite del ejército en terminar con la CAMP y con todos estos asesinos, hijos de puta? ¿Cuánto? ¿Ustedes creen que realmente estos buenos tienen algún mínimo de voluntad de arreglar este problema? Todo lo contrario. ¿Qué hacen? Siguen agravando la situación, siguen riéndose de la gente, siguen pasándonos la que ustedes ya saben por la cara, mandando a la cara el cariola, comunista, al Chapo Elizalde y a toda esa manga de miserables que lo único que hicieron fue hacer mierda a la institución de carabineros en los últimos 10, 15 años a derramar lágrimas de cocodrilo y poner caras como de que van a hacer algo. No van a hacer nada porque no solamente no van a hacer nada desde el hecho de la omisión, sino que están haciendo mierda a la institución en tribunales con todas las jueces ideologizadas como la Chong, como se llama el otro que es impresentable, Urruti y toda esa manga de jueces ideologizados que lo único que han hecho ha sido hacer mierda a la institución. Estos hueones quieren el caos total. Eso es lo que realmente están haciendo. Todo lo otro es una fachada para la tele y más. Por supuesto, bajo la complicidad de una posición de una derecha impresentable que no está haciendo lo que realmente hay que decir y que solamente apela a que dejen en su cargo al general Diáñez. Hay que exigir que este gobierno realmente sí quiere demostrarnos a los chilenos de bien que quiere hacer una puta mierda, va a mandar un comando de élite a intervenir esa zona, un comando de élite del ejército. Bueno, no lo van a hacer nunca porque les gustan esos hueones, les gusta la CAM. Los ideologizaron, los romantizaron, se fueron hasta a dormir con ellos. Manga de chanta, hijos de puta. Eiza Aguirre ha argumentado que el gobierno de Boric ha contribuido al clima de violencia y caos en la macrozona sur de Chile al desacreditar y debilitar deliberadamente a las Fuerzas Armadas. La falta de apoyo y respaldo a las instituciones encargadas de mantener el orden ha dejado a los carabineros en una posición vulnerable, expuestos a ataques como el ocurrido en Cañete. Además, Eiza Aguirre ha sugerido que el gobierno ha permitido que el caos persista en la región como resultado de su supuesta afinidad con grupos como el CAM, lo que ha llevado a una actitud de tolerancia hacia la violencia y el desorden. En relación con la venganza por la condena de Yaitul, Eiza Aguirre ha planteado la hipótesis de que el ataque en Cañete fue una represalia directa contra las fuerzas del orden. La condena de un líder como Yaitul podría haber desencadenado un acto de venganza por parte de grupos afiliados, exacerbando aún más la tensión y la violencia en la región. Esta interpretación sugiere que el gobierno no solo ha sido incapaz de prevenir estos ataques, sino que también ha contribuido indirectamente a su ocurrencia a través de sus acciones y políticas. En conclusión, las declaraciones de Sebastián Cuchillo e Eiza Aguirre sobre el ataque en Cañete y el gobierno de Gabriel Boric subrayan la complejidad y gravedad de la situación en la macrozona sur de Chile. La presunta venganza por la condena de Yaitul y la acusación de complacencia por parte del gobierno ponen de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta efectiva y decidida para abordar la violencia y restaurar la seguridad en la región. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a las fuerzas del orden y a la población civil, así como para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales encargadas de garantizar el orden y la justicia. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.